Estoy aquí con Yamile, es una paciente que se va a realizar un tomito y la historia es que hace mucho tiempo ella está soñando con realizarse esta cirugía pero quiero que sea ella la que les explique por qué y cuánto tiempo ha esperado por ello Hola Yamile, cuéntame Bueno, pues yo soy una madre de cinco hijos y hasta el momento me he sentido un poquito frustrada y todos los días, todas las veces que yo oigo en la radio la voz de ella, yo me emociono y un día yo dije, si yo me acuerdo del número yo lo marco y si se da, pues se da ¿Y lo cantaste para que se te pegara? Así mismo fue y me atendieron y me dieron la cita y hablé con mi esposo que estaba un poquito, que no quería y dijo que sí y yo aquí estoy y espero hacerme una renovación Y cuando te renueves, piensas que tu autoestima va a subir porque por supuesto, después de cinco hijos, pues uno le queda el vientre un poco péndulo y además también como se siente algo deprimida, ¿verdad? Por verse así la figura, que la ropa no le queda a uno lo suficientemente bien, pues se siente mal y ahora con la cirugía, usted verá como le va a subir su autoestima y usted se va a sentir muchísimo mejor De todas maneras, los arreglos que se está haciendo son completos porque también se está realizando el tratamiento de las varices Hoy te hiciste la primera sesión, ¿cómo te fue? Bueno, no sé si es de la emoción que no sentí ni el pinchazo que me dieron Y si alguien, alguna amiga suya, una persona que conozcas te dice ¡Ay, mira, tengo, me quiero hacer una lipo, me quiero hacer cualquier tratamiento! ¿Qué le recomendarías? ¿Qué lugar le recomendarías? Le recomendaría My Cosmetic Surgery Y tengo dos personas que están esperando ver cómo me dan los resultados y ya van a venir para acá Bueno, pues ya sabe, usted no espere, vaya marcando 305-264-9636 De todas maneras, estaremos al tanto de Yamile y vamos a ver su cambio, su proceso de transformación Aquí en My Cosmetic Surgery 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!